A pesar de que el consumo de marihuana es permitido aquí en Colorado, recordemos que sigue siendo ilegal a nivel federal. Exactamente, Juan Carlos. Y todos los casos de inmigración son procesos que se manejan a nivel federal. Karen Vega está en vivo con nosotros para hablarnos más sobre este importante tema. Buenas tardes, Karen. Sabemos que el uso de la marihuana podría complicar el proceso migratorio de las personas. Muy buenas tardes, compañeros. Y así es. Y un experto legal nos dice los riesgos a los que se expone un solicitante de un beneficio migratorio. Si está consumiendo marihuana, ya sea medicinal o recreacional. En Colorado, muchos la fuman, la consumen y otros se la untan. Pero si usted está a punto de iniciar un proceso de solicitud para una residencia o algún otro beneficio migratorio, piénselo dos veces antes de tocar la marihuana. Si salen positivo de drogas en el examen médico o si aceptan que han usado marihuana, pueden ser negados a la residencia y tener que esperar un tiempo, a veces un año hasta tres años en México, para demostrar que han sido limpios de drogas en este tiempo. Como nos explica el abogado de inmigración, Sean Mead, todos los procesos migratorios son procesos bajo la ley federal. Y aunque la marihuana es legal aquí en Colorado, para propósitos federales, aún sigue siendo una sustancia controlada e ilegal. Las personas aquí en Colorado deben tomar en cuenta su estatus de inmigración cuando deciden si van a usar marihuana para propósitos médicos o recreación aquí en Colorado. Y deben tener cuidado cuando empiecen un proceso de inmigración para que estén protegidos en el proceso. La ley de inmigración indica que puede negar la residencia u otro beneficio migratorio a una persona que es adicto a las drogas. Legalmente una persona que ha usado marihuana pero no hay señales que es adicto a la droga, debe calificar. Pero está poniéndose en la discreción de inmigración y la decisión del oficial de inmigración. Una discreción con la que residentes de nuestra área no están de acuerdo. Pienso que es injusto porque a los que estén legales lo usan. Y a los que todavía no están legales no los dejan usarlas porque si los hayan usándola pues le van a negar los papeles o algo. Pues es injusto, ¿no? Estoy en medio, o sea, la marihuana está bien, la hicieron legal, está bien, pero pues no debe de perjudicar en una residencia, una, no sé, una ciudadanía tal vez. Que aprueben los casos de las gentes inmigrantes y que pues la marihuana es legal, nada más no manejar en, pues con marihuana en sí, dentro de uno. Siendo el uso de sustancias controladas un delito a nivel federal, aspirantes a un beneficio migratorio en Colorado deben tomar sus precauciones. Compañeros. Karen, sabemos que en muchos casos las personas tienen que comprobar que están ya libres de drogas para poder reiniciar o solicitar de nuevo su aplicación. Así es, Vanessa, y según el abogado Mir, su estadía fuera del país puede ser entre uno hasta varios años. Muchas gracias, Carmena, por esa información.